Y para analizar cuál es el impacto que tiene en la salud física y mental de las personas presas y presos políticos, el régimen de aislamiento y tortura en la cárcel del Chipote, entrevistamos a dos especialistas en salud, el doctor Celso Cruz, nicaragüense, psicólogo de la Clínica del Dolor del Hospital San Juan de Dios en San José, Costa Rica, y la psicoanalista Mónica Bull, argentina residente en Costa Rica, coordinadora del programa de investigación sobre violencia de la Universidad de Costa Rica. Celso, Mónica, gracias por brindarnos esta entrevista para conocer desde su perspectiva como especialista el impacto que podría estar teniendo en la salud de las personas presas políticos el régimen de aislamiento que se ha impuesto en la cárcel del Chipote. La exhibición de fotografías y videos de 27 presos políticos que han estado en aislamiento en la cárcel durante más de 14 hasta 15 meses, algunos en celdas de castigo, otros en celdas de confinamiento solitario, ha causado mucha conmoción entre sus familiares y en la población. Celso, ¿qué tipo de secuelas se pueden ver en estas imágenes? Nos preocupa desde luego la parte física, ver del deterioro físico y bueno, todos los efectos que tiene que lo vemos en su esquema corporal, en su condición física en general, pero bueno, a nosotros y a mí me preocupa muchísimo esas secuelas, las secuelas emocionales del trauma, verdad, lo que significa el trauma y yo creo que eso tiene una repercusión para siempre, verdad, los trastornos de ansiedad, lo que han vivido por el aislamiento, que hay secuelas, hay secuelas en las enfermedades que se van a generar, no solamente desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista emocional, el trastorno asioso, el trastorno por estrés postraumático, que desde la historia clínica, desde la psiquiatría, desde el psicoanálisis, bueno, no se cura, verdad, hay que lidiar con esos síntomas, esa ansiedad recurrente, el insomnio, las enfermedades psicosomáticas que van a generar también el duelo, han vivido, ya están viviendo procesos de duelo que tienen repercusiones en el real biológico, en su cuerpo, verdad, entonces yo creo que esta situación que están viviendo estas personas va a tener repercusiones de por vida y que van a requerir mucho apoyo, van a requerir un acompañamiento, van a requerir ese escucho importante de especialistas y desde la parte física, desde luego, verdad, entonces yo creo que es algo que, por eso la tortura, las condiciones de cárcel y todo, es algo que está normado y que está, es una preocupación a nivel de todo, de Naciones Unidas, de la OMS, de los organismos internacionales y desgraciadamente se está viviendo en Nicaragua. Algunas personas, cuando ven estas fotografías, reaccionan al hecho de que los presos están demacrados, otros más bien hacen alusión a la dignidad que como seres humanos presentan ante este estado de crueldad. ¿Qué impacto puede tener un estado prolongado de aislamiento en la cárcel para la salud humana en términos físicos y en términos también de la salud mental? Yo quisiera referirme al instante de la convocatoria donde hoy me manda el mensaje Carlos Fernando y donde dice tortura invisible. Y a mí me llama mucho la atención esto de invisible, de la invisibilidad, porque es justamente una situación a la que quiero aludir. Más allá de, como decía Celso, todas las consecuencias físicas y las secuelas que hay en lo emocional, en lo psíquico, en lo subjetivo de cada uno de los sujetos, de las compañeras y compañeros, que se encuentran aislados en este momento, hay una invisibilidad que tiene que ver con esa tortura en la imposibilidad de tener un lazo con los otros, del estar aislados a veces solos o solas en una celda, de la imposibilidad de escribir, de leer y de leer solamente, por ejemplo, la etiqueta de una pasta de dientes. Uno ve en la gente que ha tenido posibilidad de acompañar cuando han estado presos o han sido víctimas de tortura o del exilio. Y una de las cuestiones más duras para poder sobrellevar es no poder testimoniar, no poder escribir, no poder dar cuenta de lo que subjetivamente les está sucediendo. Por ejemplo, hay un autor que es Jorge Semprun, que ha escrito acerca de lo que fue su experiencia en el campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Uno de los libros de él que a mí me ha impactado mucho se llama La Escritura y la Vida. Porque, o la Vida, porque justamente esa imposibilidad de leer o de escribir marca una de las diferencias en lo que es la desubjetivación, en lo que es esa tortura invisible de no poder comunicar lo que están viviendo, que apunta sin duda a la dignidad, que apunta a lo más profundo que tiene el ser humano, que es su posibilidad de comunicar o su vocación, en este caso, como ha pasado con tantos autores, Primo Levi, Jorge Semprun, tantos escritores, que solamente el testimonio, la posibilidad de testimoniar lo que han vivido les posibilita un lazo con la vida. Entonces, es algo profundamente cruel ver la mirada de Dora María o ver la mirada de otros compañeros, donde en las primeras fotos que nos mandaron se veía esa sonrisa, esa vitalidad, esa capacidad de resistir, de resistencia, y en estas fotos lo que se ve es el dolor profundo del aislamiento, de la soledad, de la imposibilidad del lazo, de ningún lazo, ni con los otros, ni con los familiares, ni con los otros presos políticos. Hay otra dimensión del aislamiento y la incomunicación, Celso, y es el intervalo que ha establecido este régimen de tortura para que se puedan comunicar con sus familiares. Prácticamente esto se produce cada 45 días. Y en el caso de los presos que tienen hijos menores o adolescentes, hay una prohibición también para que se pueda establecer una comunicación. Tuvieron que hacer una huelga de hambre, Miguel Mora y Tamara Dávila, para poder ver a sus hijos. Pero hay muchos otros que no han podido tener contacto con sus hijos menores. Tampoco se permite una llamada telefónica, un audio, una verdadera comunicación. Esa parte, desde luego, forma parte de la tortura. Somos seres vinculares. Estamos, en este caso de los padres, con hijos pequeños, y que no tienen ningún contacto. Ese es un aspecto de la tortura. Y es interesante analizar también la posición del torturador, ¿verdad? Porque es una posición también desde el lugar del poder. Entonces, no te permitimos ver a los hijos, no te permitimos ningún tipo de contacto, no te permitimos ningún tipo de vínculo. Y desde luego, para estos padres de familia, con hijos pequeños, con hijos con discapacidad, es parte de esa tortura psicológica. Desde la función de padres, desde luego, que se va a ver afectado y forma parte de todos esos síntomas que van a generar. Entonces, el torturador maneja todos estos aspectos. Y por eso están utilizando partes muy sensibles, como es que no puedan leer, porque quienes están secuestrados políticos no son tontos. O sea, hay gente muy formada, son intelectuales. Entonces, esa es parte de ese poder que yo ejerzo como torturador. El no tener vínculo, el no tenerlos juntos, el tenerlos aislados, también es otra de las medidas desde la posición del torturador, que es desde una posición, desde luego, del poder y que hace mucho daño, en este caso, a los niños también, a los hijos. ¿Existe alguna distinción entre tortura física, tortura psicológica o esa tortura invisible en cuanto al daño que produce en la salud física y en la salud mental de los presos políticos? Es correcto. Sin embargo, yo creo que la tortura se encarna en el cuerpo, o sea, el cuerpo de la persona que está aislada, que está en aislamiento, que tiene esa imposibilidad de comunicar vía escrita o vía oral a través o de un testimonio o de una palabra o de un silencio permitiendo escuchar su propio silencio, su dolor. En ese sentido, me parece importante recordar que en los años 80 formamos un equipo, doña Elizabeth Odio, yo estaba muy recién llegada de Argentina, donde venía exiliada, donde la mayoría de los compañeros y compañeras de mi generación habían sido desaparecidos o lanzados al Río de la Plata en los vuelos de la muerte. Yo tuve la posibilidad de venir a Costa Rica eligiendo Costa Rica porque era un país sin ejército donde no existía ese abuso de poder y de autoridad y de crueldad que ejercen las Fuerzas Armadas, la policía. Y tuvimos la oportunidad a través de Elizabeth Odio de formar un equipo que se llamaba Equipo Centroamericano de Atención a Víctimas de Tortura. La tortura que ejercían en ese momento en Centroamérica, en El Salvador, los Escuadrones de la Muerte, las policías, los ejércitos, era una tortura tal vez diferente, quema de poblados, violación, descuartizamiento de cuerpos, la tortura de tener que reconocer los cuerpos por las mujeres que habían sido violadas a partir de los miembros, de las partes del cuerpo, era otra tortura, no era la tortura puntual que ejercían los gobiernos, que se ejercían los genocidios suramericanos, Argentina, Chile, Brasil, Uruguay. Y la tortura en este momento que yo veo en las cárceles, en la cárcel de Nicaragua, es una tortura donde no se puede diferenciar lo físico con su consecuencia en lo psíquico y en lo emocional. Porque eso físico de aislarlos, de ponerlos en silencio, de no permitirles hablar, de negarles la posibilidad de comunicarse con sus seres queridos, que también padecen el sufrimiento, el infierno, que alguno de los presos políticos habló del infierno, es el infierno de esos universos concentracionarios, lo que se vive y lo que repercute en los presos políticos en Nicaragua, ese infierno, que lacera el cuerpo con consecuencia en su subjetividad. Porque lo que busca la violencia política del Estado es justamente dessubjetivar, quitar esa posibilidad, no sé si utilizar la palabra dignidad, pero es justamente lacerar esa subjetividad. Como si lacerando esa subjetividad se les quitaran la posibilidad de resistencia. Celso, en 2018 y también en 2019 hay muchos testimonios de tortura física, de violaciones a mujeres, a hombres y de otro tipo de ensañamiento y de daños contra los presos políticos. Eso también provocó inmenso dolor, secuelas, daños en estas personas. Algunos de los sobrevivientes han relatado seguramente los traumas que todavía están enfrentando. Pero insisto, esto que estamos viendo hoy es tortura, independientemente de que las señales no se vean. Claro, como decía Mónica, es la inscripción en el cuerpo. Y si es en el cuerpo, bueno, es en el inconsciente, ¿verdad? Es en la vida de la persona, es en sus proyectos vitales, es en su forma de relacionarse. Aquí atendimos a muchachos torturados con torturas físicas terribles y todavía están a secuelas, a pesar de que les dimos sesiones frecuentes, se hizo un abordaje en grupo, siguen mal, ¿verdad? Intervinieron psiquiatras porque no dormían, pero en ese sentido es como preguntarnos también, con relación a la tortura, si es tortura de izquierda o es tortura de derecha, que en un seminario que tuvimos de formación sobre tortura, surgió esa pregunta. Entonces decíamos, no, es que es tortura, no es que sea de derecha o sea de izquierda, la tortura, ¿verdad? Quien infringe es lo que queda en el cuerpo, lo que queda en esa historia de ese sujeto que está sufriendo y que va a sufrir. Lo que pasa es esa angustia que queda y que cuesta vincularse después en relaciones de pareja, en las relaciones familiares, porque hay una secuela. Y desde luego, en este caso, la tortura va a dejar esa secuela. Uno de los síntomas también es que no se habla de todo lo que se vive, porque es parte de ese síntoma que está viviendo la persona que sufrió tortura. Entonces, los que torturaron en el 2018, en todo ese contexto, en este caso también, quienes no están recibiendo tortura física, pero no les permiten vincularse, no pueden comunicarse, están en la oscuridad, o tienen una luz prendida siempre en su celda y están aislados, desde luego que las secuelas van a quedar. Esa inscripción en su historia de vida que va a ser imposible quitar. Lo que vimos esta semana, Mónica, fue solamente unas fotografías y videos de pocos segundos y minutos de personas que están privadas de su libertad. Nadie pudo conocer su verdad, su punto de vista. Las cárceles están cerradas. Nadie ha podido acceder a ellas. Me refiero a la Cruz Roja Internacional o las Comisiones Internacionales de Derechos Humanos. ¿Qué le recomendarían ustedes a los familiares de los presos políticos o a las Comisiones de Derechos Humanos que están abogando por la libertad de los presos, por un lado, y por el otro lado, porque se suspenda este régimen de tortura y aislamiento? Es difícil plantear una recomendación. Me parece que la criminalización, que es parte de la violencia política que ejerce el Estado, la criminalización de la gente a quien tienen presa, es una cuestión doble. Por un lado, la criminalización. Por otro lado, la patologización, porque son como dos cuestiones que se ven muy fuertes, que tienden a utilizar muy fuerte patologización en todo sentido. Y qué recomendar, o sea, yo creo que si hay una vía posible para recomendar, es la vía de la resistencia, que es de alguna manera fácil poder decirlo desde afuera. Pero uno ve y trabaja y escucha cómo resisten, por ejemplo, los familiares de los desaparecidos, de los 43 desaparecidos en Iguala, en Ayotzinapa. Cómo resisten las madres de Plaza de Mayo cada jueves en cada marcha alrededor de la Plaza de Mayo. O sea, cómo continúa esa resistencia, casi que es una resistencia post-mortem, después de la muerte. Yo creo que en el caso de la tortura que se está dando de esta situación tan inhumana y tan cruel que están cometiendo hacia los compañeros y compañeras que se encuentran presos y presas en Nicaragua, yo lo que podría recomendar es apelar a la resistencia, que es una forma de lucha política, que es una forma ética y política de no ceder en ese sentido ante la dominación, de no ceder ante el autoritarismo de ese sistema penal, de esa cárcel, donde cada vez se llena más y cada vez intentan que sea a través de esa cárcel y de ese aislamiento y de esa tortura donde se les niegue esa posibilidad. Entonces, es difícil plantearlo porque sin duda hay una situación de duelo. Y el duelo es algo muy complejo. El duelo puede ser algo privado, pero puede también hacerse, en este caso, algo del orden del duelo público. Duelo público en el sentido de un duelo que no tiene que ver con la muerte necesariamente, sino que tiene que ver con el duelo de no tener a ese sujeto querido, a ese ser humano tan querido con nosotros y con nosotras. El poder resistir es para mí una de las formas de contrarrestar todo esto de lo que estamos hablando. ¿Puede el régimen normalizar este sistema de crueldad y de tortura? ¿La vida sigue para otras personas que no están siendo directamente afectadas por estas privaciones? Sin duda, hay una banalización, hay una banalización y una normalización de lo que el sistema está haciendo, de lo que está ejerciendo. Por un lado, una banalización del sistema político, pero también hay una dificultad, porque es un tema terriblemente doloroso, de mirar hacia allí. En ese sentido, yo pienso que es justamente ante esa banalización y esa normalización a lo que tenemos que dirigirnos, ¿no? Porque si banalizamos la crueldad, estamos banalizando ese mal radical, porque yo creo que lo que está sucediendo en Nicaragua es un mal radical hacia la población que está en este momento aislada, presa, torturada, pero también un mal radical en la banalización que están haciendo muchos sectores de lo que está sucediendo. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.